La guitarra guapa La guitarra guapa Y le dicen galeona Da la reina en los pueblos blancos De Andalucía Y en el mar y en la sierra Y en la bahía Y en la bahía Ay, en la bahía Da la reina en los pueblos blancos De Andalucía Y en la bahía Ah, no voy a levantar nada Pero también En tanto domingo está Ay, de ventacita de plata Que el santo domingo está La gloria que estoy cantando Ay, anda, ya vi Y vi nada Ay, la gloria que estoy cantando Ya anda Ya vi Y vi nada Ay, viene aquí en cemiterio Y si la cuenta La fe enla en sus manos Ay, estuve sin cuenta Y rueda de la fortuna Ay, el salero de Dios Y rueda de la fortuna Ay, de cuantas Ay, bajo el sol Más hermosa A que ninguna Y armaba Y armaba la mesa Y besaba Ya la luz Y haga Cuando cantale resta Pura alegría Ay, pa' entrar en el cielo Es la puerta Ay, mara y mara Reina, ay, bendita Ay, pa' entrar en el cielo Es la puerta Ay, gadita, nita Despierta Ay, por si cae La necesita Ay, por si cae La necesita Ay, gadita, nita Despierta La viste el sol de rato Y por fortuna Tienes a Dios los brazos Y hacia el arruinado Con las luces del salón De si tirona Restante Es su cara Y su persona Y su persona Mareí Que si no La bajó La boleta La gadita Ay, gadita, nita 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 Trao, trao, traero, 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 traero Mi novio que es muy respiro De una mañita ordinaria que vuelve la cara trao Cuando vas, la bien contraria, ahí garroti, ahí garrota Vamos acá, con el garroti, hasta Vamos acá Demasiado hermanos Le son mis suegras Pero me dejé los feos Y me comí Ay los bonitos Que carros pijan Y carros tanques De la mela, de la mela Quiero una niña y un niño Ni uno menor, ni uno más Ya viví que son tres días Y por los tiriñabas Ay, garrotín Ay, garrotán Ay, de la vera, de la vera Ni pienses que tengo liga Ni me esperes pa' cenar La carne está en la nevera Ay, en la silla adelantado Llega rotín Llega rotán Ay, de la vera, de la vera Ay, de la vera, de la vera Ay, de la vera Que te quiere tú poner Que te quiere tú apustar Que me pongo yo en mi puerta Y en mi casa no entra más Que te quiere tú poner Que te quiere tú apustar Apuéstate lo que tú quieras Que yo no me apuesto no Ay, con el garrotín Ay, con el garrotán Que de la vera, vera, vera Ay, garrotín Ay, garrotán Que de la vera, vera, vera Ay, de la vera, vera, vera Ay, de la vera De la vera, vera Ay, de la vera Ay, de la vera Ay, de la vera Vamos allá, Mariana No lo ve, no lo ve, la frontera guapa, hasta, vamos ya, moradito, carronero. No lo ve, la frontera guapa, hasta, vamos ya. No lo ve, la frontera guapa, hasta, vamos ya, moradito, carronero. No lo ve, la frontera guapa, hasta, vamos ya, moradito. No lo ve, la frontera guapa, hasta, vamos ya, moradito. Vamos ya, vamos ya. Vamos ya, moradito. Vamos ya, moradito. Vamos ya, moradito. Ay, dile, niña, a ese mojito. No lo ve, la frontera guapa, hasta, vamos ya, moradito. Ay, 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 ay. Que yo me voy a armendar. Porque yo me voy a armendar. Y el que es malo y se arrepiente, primo, que lo tenga que ser perdonao. Ay, quédate, quédate que tiene que ser perdonao. Ay, tiene, que viene, tiene nado, amañao. Ay, tiene, que viene, tiene nado, amañao, que cuando use aчetino llamalo. Llamado guardián 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 Llamado guardián